¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Meod está súper recusado! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Golpe! 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 ¡Lanzo! ¡Un poquito de más! ¡Pero esa es la parte! ¡Uno! ¡Oh! Sí está bien, sí está bien, sí está bien Ok, ok Lo que pasa es que estaba escuchando Un día en la transmisión Pero bueno ¡Boco! ¿Vienes? Andaba batallando Por la transmisión porque pensaba que lo traía mal Retrasado, pero es que estaba escuchando La transmisión de Twitch un buen rato ¡Después! Claro, claro ¡Vamos a ver ahí está! ¡Ay, güey! Se me dio miedo que esta mochila está pesada Ok, ¿cómo va el marcador? Van 0-0 ¿Vemos el pad o vemos la pantalla? No me acuerdo El pad, el pad De hecho, acabas de recordar Necesito la basecita del pad Aquí está No, todavía no se va con otro Quédame quitarle el cable Porque va a ser un estorno Déjame quitarle el cable No, sí, sí, sí Es que estaba viendo acá Sí, 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 perdón, perdón ¿Esto? Sí, sí, sí Perdona por eso Y parece que ya no... ¡Uff! ¡Uff! ¡Guau! ¡Qué poquito duró lo del ledge! Sí, pues es que trae el daño alto Y eso hace que la persona ya dure menos, ¿verdad? Ajá, que dure menos ahí Siempre se me olvida ese detalle Y es de las primeras cosas que aprendimos en este juego Sí Casi al principio sabíamos cosas como esas Pues es que casi no se... ¿Cómo se dice? Casi no se... Es más fácil castigar los dos frames que esperan Más que nada, es que casi no se usa porque normalmente la gente hace buffer para evitar el Trump ¿Cómo? Es dos de tres Sí, es dos de tres Entonces, pues sí, como la gente hace buffer de otra cosa para evitar Trump O se va directo, pero lo más rápido que puede Si me equivoco, el marcador es en ventaja de Mario, ¿verdad? ¡Listo! ¡Guau! ¡Grow! Clásico combito de Mario, de 30% ¡Qué tío! Acabo de razonar que eso es 30% ¡Eh, pues! ¡Eh! Pues hay unas cosas que así saben, no desde siempre Pero sí, pero sí viste que fue, ¿verdad? Eh... Da un nerfer nerf ¡Sí! Y lo da un trofe de nerf y ya ¡Sí! ¡Ah, ya! Así que ya lo... ¡30%! ¡Pum! ¡Uff! ¡Off-B para evitar el otro off-B! Ya, estoy acostumbrado a eso Siempre le hacen eso a mi bayonet ¿Pero hay un peso específico que hace que siempre conecte o cómo? Casi, casi cuando es tercero ¡Ah, pero el off-B! Sí ¡Pero el cero! Bueno, pero el cero no lo va a matar O sea, sí... No, no, quiero decir que si le golpeo Si le trato de hacer jabs Y aún no puedo seguirlos por tercero con el off-B Sí, o sea, es muy rápido ¡Ah, voy a intentar sumparo! No, no voy a usar más con Bayo, entonces No, 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 no con Bayo Quiero decir, con Lucina, Mac Ah, sí, sí, pero por ejemplo Mac tiene un off-B rap Y también no podría usar contra Bayo Pero de todos modos no solo dice Pero de hecho funciona más de lo que piensas Siempre y cuando esté ya haciendo jazz Me refiero a enfrentar en general a Bayo con Mac Pero es siguiendo con Mac Mac, yo pensaba que estaba diciendo Mac No, está muy bien ¿Va atrás? No, el miedo que causa el posible off-B Le permite un grab Ah, tengo Olvídalo, es Gumball Es Gumball Tiene sentido ¡Oh! No hizo tech ¿Qué es? ¿3 de 5 o sí es 9 de 3? Ah, este sí va a ser 2 de 3 Hasta que sean los Losers, Winners y Gramps Ok, muy bien ¡Wow! Un, dos, tres, cuatro Un, dos Ah, qué raro, pensé que eso hacía más No, no sé por qué Pero se ganaron Es por eso más que te recorran Es muy seguro el ataque Pero necesariamente No recuerdo que lo utilizáramos tanto al principio Sí, pues Si suena como un anciano Hablando de lo viejo Es porque ya viene Ultimate Entonces Digo que Ah, cómo han cambiado las cosas Sí Sí Han pasado Han sido unos largos 4 años Sí Uy, ya 4 años desde que estoy aquí en la comunidad Así es Que cosa Yo recuerdo cuando Ah, caray A mis 14, 15 años en Gramps ¡Oh! Qué buena Smash Eh, Mario Conecto es muy buen Offmas para Darme la primera stop de chuca Con la plática que estábamos teniendo Que así estuve a punto de decirte Que me duele las rodillas Y dije que va a llover Ah, caray Por bien Ah, va a saber que eso era algo Es algo de las articulaciones Eh Ah, lo aterriza con un NERV Y eso lo levanta Pero no agarra nada De nadie de ahí No, no, no No, no Ahorita el chuca está ¡Wow! Bajamos tanto que tenía un montón de miedo ahí Aquí el chuca le está espaciendo bastante bien Uy, ese NERV no zafa de eso Ya te la sabes, hombre Luigi presionó ¡Ey! Tu combo es ahora de él Aplica más para mili que para los más cuatro Aquí también funciona Como acabas de ver Sí ¡Jajajaja! El recorde lo espera Ese side video de Luigi está bien curioso porque se ve tan castigable Pero a veces parece tan divertido de castigar ¡Pues es que se la... ¡Uuuu! Simplemente llegó y dijo ¡Eh! ¡Vámonos! Se acaba Aquí se acaba la pelea Aquí se acaba Cuando yo te digo ¡Vámonos! Voy a ganarle